Música Algo Cosa Con el city Y las estrellas de éxito En Nueva York Wow, wow, wow Llegó, llegó y hasta aquí Chucho parte Mira Emociones Silla Agua, ritmo, llepa Hecha Como gira y cuela Mientras Aquel se merea Aquel se merea Aquel se merea Orlando Islas Hasta brillo Lucha Eres Uepa Los barrios de Chinanta Dios que pasa la cumbia Javier Revilla Publicidades Silver King Y con el más bravo DJ Baby Azteca